¡Hombre, señor! Aquí la pringada, ¿qué pasa? Eh, mapache pringado serás tú, eh Que yo voy a ganar la carrera y tú te vas a quedar ahí como pringado Mira, 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 mira Porque a mí se me dan súper bien las autopistas y estamos en una de ellas Esto no es una autopista, Dani Sí, es una autopista, tío Es una autovía, no distingues, eh ¿Qué? No distingues, eh, es una autovía esto ¿Y qué diferencia hay entre autovía y autopista? Oye, tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre mía, voy muy cheto, me lo da a mí Voy a por tío, voy a por tío ¡Hazganme, tío! ¡Vaya, vaya tortazo! ¡Qué cerdo! ¡Es que está ahí la meta, pero que está ahí la meta, pero qué! ¡Pero qué es esto! ¡Me ha aparecido en la cara! ¡Me ha aparecido en la cara! ¡Igual que a mí! ¡Vamos, que gano, Dani! Ha sido en plan boom en la cara ¡Que he ganado, Dani! ¡He ganado, chaval! ¿Qué cojones ha sido eso? Me ha asustado, tío, ha sido en plan boom en la cara Pero de verdad, eh, en plan fast De repente he visto la rampa Yo me he asustado No, no, ya hasta que no ganes la carrera, chaval Esto no se termina ¡Madre mía! ¿Qué me estás diciendo? ¿Que quieres la revancha? ¡Hombre, chaval! Ah, muy bien, muy bien, vale, vale, vale Antes lo tengo que terminar obviamente No, 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 yo ya voy yendo para la revancha Tú vas terminando la carrera Yo te espero ahí en la salida, eh ¿Querías la revancha? Pues aquí tienes La puta revancha Bueno, ¿estás dispuesto a perder, señor águila pringa? Si he ganado antes, y ahora te voy a ganar otra vez No, todos son estadísticas Si ganas una, pierdes otra, ¿sabes? Si ganas una, ganas dos, y si ganas dos... ¡Eh, se ha salido antes! ¿Ha salido antes, tío? Voy a ganar antes ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué haces, tío? Me has matado No te he matado, tío Si, 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 que me has matado Pues mejor todavía ¿A mí ya Stryker no sé qué? ¿En serio, tío? ¿Cómo puedes ser tan guarro? ¡Mata! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, vaya garantamiento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No se me carga la rampa! ¡Madre mía! Que tío más cerdo, mereces perder todas las carreras ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Primero! ¡Primero! ¡No, Dani! ¡No te salgas, no te salgas! ¡Y me salgo, tío! ¡Y me salgo de la mierda de la meta! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Y a ganar! ¡Gani, gani, 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 gani! ¡Gani, gani! ¡Sí! Pero Dani, reconoce que has ganado muy suciamente He ganado porque soy inteligente ¡No! ¡Muy sucio! ¡Me han matado! Vamos a ver, si no me matas, no ganas Si no eres capaz de controlar el manillar, no es mi problema No, 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 esto no puede quedar así, eh O sea, aquí, esto no puede quedar así Hemos ganado una cada uno, esto tiene que haber un desempate, eh ¿Quieres un desempate? Sí ¡Pues tendrás el desempate! Llegó el momento que todos esperábamos La gran... El gran desempate ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Y me adelantan, tío! ¿Quieres que te estampen de nuevo contra la Vaya Blood? No, no, no ¿Lo quieres? Es que eres lo más asqueroso que hay en el mundo, tío Vamos, vamos, te tengo detrás pegado, ¿verdad? Sí, 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 sí Cojones, me tienes a ocho mil kilómetros Es que, ¿cómo eres tan guarro, tío? Uf, 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 uf Ah, ¿pero vas último? No, voy tercero, pero por tu puta culpa Yo iría primero, chaval Vamos, vamos Hay que me pillan Hay que me pillan Hay que me pillan Madre mía, Dani Es que eres muy guarro Me pega y se pira, tío ¡Corre, Dani! ¡Dios! ¡Dios! Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡No te caigas por ahí, Dani! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! He pasado por la tuya, ¿lo has visto? He cogido la... Esa rampa lo más veloz que... Pero en la vida, chaval He cogido esa rampa tan... Me cago en todo ¡Sí! Sigue siendo un guarro, Dani Rep. Sigue siendo un puto guarro, tío Estoy en la vida real levantando mis brazos Cual campeón mapachuno ¡Sí! Madre mía, tío Sigue siendo un cerdo ¡Sí! Primero me estampas contra la valla Después me estampas contra tu moto Después te voy a estampar yo a ti la cara O sea, es todo un... Es especial de estampamiento, ¿sabes? Te he ganado Puch, chaval Flow Street Lo siento, la vida es dura, tío No, la vida no es dura Esto es tu moto, chaval Venga, me cuero por el agujero Me cago en todo Me cago en todo, chaval Me cago en todo, chaval Yo paso de esto ya ¡Paso de esta mierda!